¿Necesitas una navaja para tu EDC? Pues aquí te tengo una excelente opción, vamos a checarla después de la intro. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Vampiro EDC y como siempre es un gusto poderlo saludar nuevamente. En esta ocasión como les comentaba al inicio, pues traigo una opción de navaja para EDC, esta vez de la marca CJRB, que me hicieron el favor de mandarme uno de sus modelos para compartirlo con todos ustedes. Así que vamos a checar qué hay dentro de esta cajita para poder mirar esta navaja. CJRB es también una submarca de los amigos de Artisan Cutlery, es una submarca y la verdad es que están muy bonitos los diseños de ambas marcas, a mí en lo personal me gustan bastante y pues esta vez traigo una CJRB, así que vamos a ver qué hay dentro de esta cajita y pues podérselas mostrar más a detalle. La cajita está muy bien presentada, es un cartón rígido muy bueno y vemos que dentro de esta caja viene un estuche con cierre que bien nos va a servir para guardar nuestra navaja, así que está genial la presentación de los amigos de CJRB y pues como pueden ver está bastante bien fabricado este estuche, viene grabado con las siglas de CJRB, muy bonito, excelente presentación para poder almacenar nuestras navajas, así que vamos a ver su contenido, yo tengo muchas ganas de ver esta navajita, vemos que nos incluyen un paño para poder limpiar nuestras navajas, ya cuando no la vayamos a usar, limpiarla y así mantenerla en óptimas condiciones, así que se agradece este pañito y bien como podemos ver aquí el estuche también viene con una tela afelpada, de esa manera no se van a rayar nuestras navajas. Aquí ya tenemos el modelo de navaja que me hicieron el favor de mandar los amigos de CJRB, es el modelo mini Pyrite, es una navaja muy pequeñita, totalmente bolsillera y pues vamos a sacarla de esta bolsita para podérselas mostrar un poco más a detalle. Los materiales de esta navaja son cachas de aluminio anodizado en color negro, se ve muy bonita, su hoja también viene en color negro, así que la combinación está perfecta. El bloqueo es por medio de Button Lock, es un bloqueo bastante cómodo de usar y pues también vemos por acá que cuenta con un pequeño clip totalmente profundo, eso está genial porque de esa manera se oculta perfectamente bien en los bolsillos de los pantalones, así que se agradece. También vemos que cuenta con un orificio para Lenjar, este viene anodizado en color verde metálico, hace una combinación muy bonita, hace que resalte un poco más la navaja, así que me gusta bastante, es totalmente bolsillera, esta navaja muy pequeñita, aquí vemos su hoja, esta viene con un acero relativamente nuevo, es el RP-M9, un acero que en lo personal es la primera navaja que tengo con este tipo de acero, vamos a checarlo a ver qué tal está y pues la hoja viene en un estilo de Grand Cliff, muy bonito el diseño, me gustó bastante, el tamaño está genial para poderlo llevar en tus bolsillos, como pueden ver es una navaja pequeña, bolsillera, en lo personal me inclino por este tipo de navajas, son muy cómodas llevar en los bolsillos, la apertura del button lock es súper cómoda, muy fluida como pueden ver aquí, sin duda es una excelente opción de navaja para EDC, el diseño está padrísimo, los materiales son muy buenos y pues creo que sería una excelente opción para que tú la puedas llevar como tu navaja de EDC, así que vemos la apertura, también la podemos abrir el orificio de apoyo, no necesariamente con el botón de bloqueo y pues ahora vamos a ver sus dimensiones, cerrada mide 8 centímetros, de verdad que es una navaja súper pequeña, muy pequeñita, no te va a estorbar para nada en el bolsillo y ya una vez abierta mide 13.5 centímetros, lo cual para mí la hace una navaja perfecta para un EDC urbano, la llevarás muy cómodamente en los bolsillos y la vez que no va a llamar la atención en lo absoluto, así que muy buena navaja, voy a hacer una comparación de tamaños, aquí tengo una Spyderco para 3 para que vean ustedes más o menos las dimensiones de tamaño de esta Mini Pyrite, muy chiquitita, acá tengo la Raycon, esta navaja también es un poquito más grande que la para 3, pero vean realmente es muy muy pequeña esta Mini Pyrite, voy a compararlas con otras navajas más de su estilo, más de su tamaño, aquí tengo la Ambitious también de Spyderco, como pueden ver pues ya se acerca más a este estilo de navajas, bolsilleras totalmente, acá tengo también de la misma marca o mejor dicho una submarca de Spyderco, las Beard, aquí tengo la Robin 2, también es muy similar en tamaño, el estilo también es totalmente bolsillero y pues creo que sin duda son navajas excelentes para un EDC urbano, acá tengo también una navaja de los amigos de Cold Steel, es la Mini Tooth Light, es una navaja también muy pequeñita, como pueden ver es casi del mismo tamaño que la Pyrite, así que son opciones de navajas bolsilleras ideales para llevar en tu EDC, vean aquí la Ambitious también muy similar, yo creo que para mí son las navajas ideales para llevar en ciudad, ya que no son navajas que llaman mucho la atención, son bastante discretas y cómodas de llevar, así que aquí más o menos hago una comparativa para que tengas una idea de las dimensiones de esta Pyrite y pues ya si es de tu agrado y te gusta, pues puedas adquirir alguna de ellas, las hay en varias versiones, en diferentes colores también, así que pues creo que tienes de dónde escoger, vamos a pesarla para ver cuál es el peso de esta navaja, pesa 50 gramos, es súper ligerita, ni siquiera la vas a sentir en los bolsillos cuando la lleves, así que sigue siendo una navaja ideal para un EDC urbano, como pueden ver yo creo que esta sería una muy buena opción para las personas que no les gusta tal vez llevar navajas muy grandes o tal vez no les guste llamar mucho la atención, pues esta Pyrite es una muy buena opción, vamos a ver qué tal viene su filo de fábrica, vamos a cortar esta hoja y veamos si viene con un buen filo, válgame Dios, se desliza perfectamente bien, trae un filo de miedo, vamos a hacer unas ondulaciones, no con todas las navajas me atrevo a hacer esto porque en los primeros cortes me doy cuenta si viene bien o no afilada estas navajas y pues esta Pyrite sin duda viene con un filo de miedo, así que muy recomendable este modelo de los amigos de CJRB, tiene lo que yo busco en una navaja para EDC, tiene un buen tamaño, buenos materiales, el diseño está muy muy bonito, así que yo se las recomendaría en gran medida, la apertura del bottom lock es super fluida, el cierre también, así que tiene todo para ser una navaja excelente para tu EDC, así que si te gusta igual como a mí en la descripción voy a dejar los enlaces de los amigos de CJRB para que puedas acceder a su página y ver todos los modelos y diseños que tienen de este tipo de navajas, así que si te gusta el vídeo por favor dale un like, compártelo, suscríbete al canal eso me va a ayudar muchísimo y pues sin más les mando un gran saludo y seguimos en contacto, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!